¡Suscríbete al canal! Con cuatro cuerpos de ventaja sobre el número uno, Olympic Festival, a medio cuerpo de este lo hace el número dos, Tío Ginetero, por el lado exterior de la cancha. A cuerpo y medio viene avanzando por el lado exterior de la cancha ahora el competidor número ocho, Lost Hollow, muy cerca ha quedado el once, French Star. Están ya en la demarcación de los 1.400 metros y el número cinco, Hyatt Wall, se mantiene en la delantera con cuatro cuerpos de ventaja sobre el dos, Tío Ginetero, a medio cuerpo de este, el número once, French Star, por el lado exterior de la cancha en busca de los puestos de vanguardia, muy cerca lo hace el número uno, Olympic Festival, a medio cuerpo de este, el ocho, Lost Hollow, buscando la delantera a dos cuerpos y medio lo hace el competidor número cuatro, Gergulf, están ya en la demarcación de los 1.000 metros, y el número cinco, Hyatt Wall, se mantiene en la delantera con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número dos, Tío Ginetero, a medio cuerpo ahora el número ocho, Lost Hollow, por fuera va buscando al puntero, a tres cuerpos ha quedado el competidor número once, French Star, muy cerca lo hace el uno, Olympic Festival, a dos cuerpos y medio el competidor número cuatro, Gergulf, muy cerca lo hace el número seis, Lost Hollow, por el lado exterior de la cancha, ahora el tres, Intervat, a tres cuerpos, el número diez, Dance Tango, están ya en la demarcación de los 500 metros, hay lucha en la vanguardia por dentro, el cinco, Hyatt Wall, por fuera el ocho, Lost Hollow, que ahora estira la ventaja, ingresaron en la recta principal, 400 metros para el disco, y el número ocho, Lost Hollow, en la delantera, con tres cuerpos y medio de ventaja ahora sobre el competidor número tres, Intervat, que va buscando al puntero, 150 metros finales, y el número ocho, Lost Hollow, se mantiene en la delantera con tres cuerpos y medio de ventaja sobre el competidor número tres, muy cerca lo hace, el seis y el dos, 50 metros finales, y el ocho, Lost Hollow, se impone el Handicap a las de la POM y cruzaron el disco. Gracias.